Hola, ¿estás viendo el canal municipal? Recuerda vernos en nuestra plataforma de Facebook. Ahora veremos un video-taller de Eugenia Calquín, encargada de la Oficina de Asuntos Indígenas, que nos enseñará los secretos de la cultura mapuche. Los invito a ver este interesante video. ¡Adiós! Una de las maneras de familiarizar nuestras propias huertas medicinales u hortícolas es cuál es el riego adecuado que debo suministrar a mis plantas. Es muy común exceder en el riego o secar a nuestras plantas por falta de agua. Una de las maneras de poder familiarizarnos con ese tema en nuestro huerto es a través del macetero autorregante que regula cuál es la cantidad adecuada para la semilla o planta que vayamos a disponer en ella. Para poder realizarlo, los materiales son sumamente sencillos. Primero necesitamos una botella plástica. En segundo lugar, vamos a necesitar géneros, tela, trenzados que podemos hacer con alguna fibra natural, piedritas para favorecer el drenaje, tijeras, cortacartón y bueno, semillas y almácigos. Además, también podría incluir elementos decorativos para ellas. Vamos al paso a paso. Primero, debemos cortar nuestra botella, que debe ser lo más grande que podamos disponer, las botellas de 3 litros. Vamos a cortarla. Dividiéndola en dos. Luego vamos a corregir la medida de nuestra botella. Ahí, la boquilla, la reservo y la base, que necesito corregirla para acortar la distancia entre la parte superior e inferior de mi macetero. La invitación es que todo esto lo podamos hacer en la casa con los niños. Es así como lo hemos realizado en las escuelitas de mapuches de vacaciones. Esto es lo que necesitamos. La botella la partimos y acortamos la distancia entre las dos partes, de arriba y de abajo. Y luego, tenemos que invertir la posición de la botella. Ahora, como una forma de prevenir el desplazamiento de la tierra a la base, lo que hacemos es... con nuestras tiras... lo más importante es que sean de fibras naturales, de algodón, de lana, de yute o cáñamo... y nuestro género, redondo... al cual nosotros le vamos a hacer un agujerito... y esas trenzas de las que hablábamos al principio las vamos a introducir por el agujero. La trenza va a pasar por la boquilla... porque es la encargada de llevar el agua a la planta. Vamos a poner la base para comenzar a rellenar. Y es importante siempre nuestros maceteros poner en la base piedritas... porque esto va a facilitar el drenaje de la planta... y evitar que las raíces se vayan pudriendo. Y luego, la tierra de cultivo, que es muy importante, vamos a ponerla... y rellenar. Mira, acá también tengo una palita que hicimos también reciclando otra botella. Lo importante es tratar de evitar que más desechos vayan a los vertederos. Rellenamos. Y listo. Luego de esto, nosotros ya estamos en condiciones de plantar... o nuestras semillas previamente hidratadas... o nuestros almácigos. ¿Cuál es lo importante de este macetero? Es... que yo ya tengo que despreocuparme del agua. Porque es la misma planta, la que a través de la succión del agua que está en la parte inferior del macetero... es la que va a determinar cuánta agua va consumiendo día a día. Por lo tanto, mi única preocupación en adelante es verificar que siempre tenga agua en la parte inferior. Y así nuestra planta va a ir creciendo sin problemas, evitando ese problema tan común que tenemos de exceder en el agua o secar a nuestras plantas por falta de riego. Así que te invito a realizar este trabajo en tu casa con los niños y comenzar tus propios cultivos de medicina y de tu propio alimento. Y también te sugiero, ahora que comenzamos las heladas y ya nos acercamos al invierno... podemos proteger a nuestras plantas en su proceso de germinación a través de un mini invernadero. Lo que hacemos utilizando la parte superior de una botella, a la cual con un punzón vamos a hacer algunos agujeros... y de esa manera evitar que se afecten por las heladas. Así que la invitación está hecha. Espero que te animes a hacerlo y que nos cuentes cómo te va con tu propio macetero autorregante. ¡Beuca y al!